Materiales Avenida SRL, todo para la construcción, amplia variedad y stock de materiales, marcas líderes y alternativas, seriedad y celeridad en la entrega, dentro de Rosario y zonas aledañas. Visita nuestro showroom en Avenida Génova 5.426. Materiales Avenida SRL, sigamos construyendo juntos. Frigorífico San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiambras es bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollado. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Y la verdad estuvo medio complicado el partido. Fue muy jugado, muy lindo y bueno, dimos todo lo que pudimos. Nosotros somos de Victoria Entre Ríos, es la primera vez que vinimos a jugar acá. Y bueno, dimos, no sé, estoy muy emocionada porque no es el primer campeonato que entramos juntos y ganamos. Es el segundo, más allá de que no la hayamos jugado acá. Nos encontramos con personas que juegan muy bien y que, bueno, pusimos garras a todos lo que pudimos. Muy lindo, muy organizado, todo en hora, todo en tiempo. Muy buenas contrincantes, todas muy buenas con nosotras, muy amables. Así que bien, contentas, contentas por esto, por el resultado obviamente. Bien, nos llevamos muy bien, somos muy tranquilas las dos. Nos divertimos mucho que es lo más importante de todo. Un partido duro, lindo, las chicas jugaron muy bien y nosotras lo vimos todo. Lindo, lindo. Felices, contentas, aparte empezamos a jugar juntas este año, así que súper, súper positivo arrancar así. La verdad que feliz, feliz de la compañera que tengo, del equipo que hicimos y de haber dejado todo. Y también se dio un lindo partido, la actitud del rival muy buena, así que positivo todo. Muy buena la organización, excelente y el nivel estuvo muy peleado todos los partidos, así que conforme.